¿Aquí fue por donde estuviste con el atentado? No, no en esta, pasando. ¿Por dónde fue? Veníamos por aquí y hay que pasar por acá abajo. De terror este camino. ¿Te trae malos recuerdos de este camino? Pues es que esta fue la ruta que seguimos cuando fue mi atentado. La senadora Lili Tellez recordó cuando vivió un atentado el 22 de junio del 2000, mientras salía de TV Azteca, donde tres sujetos dispararon en más de 20 ocasiones contra ella y sus acompañantes. En entrevista con el escorpión dorado, la senadora panista narró cómo fueron los momentos que vivió en el ataque armado. Y nos, tres hombres nos dispararon 22 tiros. ¿A pie? ¿Llevan a pie? Estaban parados ahí y nos dispararon. Yo iba en un Jetta sin blindaje. Iba ahí en la parte del copiloto, pero atrás. Ajá. Iba manejando mi chofer. En un Jetta sin blindaje y nos seguía un Stratus con dos escoltas. Ajá. Entonces, es muy difícil de explicar porque es en un segundo. Claro, todo sucede en un segundo. En un segundo. Dijo que salió viva de milagro, gracias a que el asiento de enfrente la protegió, mientras que a su chofer sí lo hirieron y a otros dos escoltas también recibieron dos tiros cada uno. La política aseguró que el ataque se debió al trabajo que hacía en la televisora. Y fue porque mis reportajes, mis documentales eran muy fuertes, exponía la corrupción del gobierno. ¿Cuál era el tipo de reportajes que hacías? O sea, en esa época, qué temas fuertes, porque también han de saber que nunca se supo cuál fue el motivo de ese atentado. No hay un autor intelectual declarado. No, dos años después agarraron a los que dispararon y están en la cárcel. Pero hasta la fecha van a ser 23 años y todavía no sé quién es el autor intelectual. Otra de las preguntas que le hizo el youtuber fue por qué quería ser presidenta. Y esto fue lo que le dijo. Lo que parece ser que va a suceder, porque luego hay mucho mamador que están diciendo Sí, ya han ido en coalición, no sé qué. Sí, pero no, nunca en presidencia. Nunca para ser presidente se había juntado en toda la vida el PAN, el PRI y menos el PRD. Y parece ser que si tú eres candidata, tendrías que ser candidata de esa coalición de los tres. ¿Cómo puede ser eso, güey? Que estén la derecha, la izquierda y según el centro juntos. ¿Por qué? Por primera vez en la historia es incongruente, es como el agua y el aceite, las chivas y el América. Y el peligro es morena. ¿Así de plano? Pues te estoy diciendo que la violencia se ha acelerado de una forma tan impresionante que solo lo que va de este sexenio ya hay más muertos que en los sexenios anteriores. La violencia se ha acelerado de una forma tan impresionante que solo lo que va de este sexenio ya hay más muertos que en los sexenios anteriores. ¿Qué es lo que va de este sexenio ya hay más muertos que en los sexenios anteriores?